Estamos hoy presentando un plan para la construcción con el propósito de que dé créditos en condiciones totalmente ventajosas para aquellos que tienen problemas para el acceso a la vivienda y además para el acceso al mercado del crédito privado. Tenemos una necesidad, una demanda de la gente por la vivienda, tenemos los recursos por el lado de aportar fondos para permitir un sistema de crédito que sea accesible y tenemos por último terrenos para fincar esas viviendas y para que se puedan construir. ¿Qué ha hecho el Estado? Ordenar que todos estos elementos se coordinen, se alineen y den lugar de nacimiento al programa Procrear Bicentenario, programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar que ahora estamos anunciando.